hola 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 mustacheros como andan como les va acá les traigo un build espectacular para localizar baules y motores en el juego built to last el primer perk del build es para rellenar el ítem le sirve también si vas a reparar y tener que reparar varios generadores le pones este es lo que hay que hacer cuando se te vacía completamente el ítem si tiene un cachito un pelín te quedó un poquitito no te sirve tienes que vaciarlo al cien por ciento cuando no tenés más vas te metes un placar esperas el tiempo que te da el perk y te lo recarga por su interior limpias un tótem cuando terminas de limpiar el tótem te metes en un placar a los 8 segundos en el level 3 tienes distintas duraciones en los distintos niveles que tiene el perk te recarga la vida un estado de salud completo el estudo de placar bueno ver muy divertido para usar cuando uno lupe y también te sirve para defenderte si justo te viene a buscar el killer mientras te estás curando o estás haciendo el referente y este es el centro del el perk central del build que es el boom illumination que cuando vende si es un tótem siempre estés dentro del sector de influencia de la zona de influencia del tótem te va a mostrar todos los generadores y todos los baúles que hay en el mapa así que acá les dejo un partido muy divertido en el que estaba tratando de hacer una misión de baúles y buba me vino a interrumpir y a empezar a perseguir por más más muy divertido muy intenso sobre todo y tiene un final espectacular así que aquí se los dejo dices y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video